Y esto es para ti, mamita Gózalo con... Cachorqueta Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin saber que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan foqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan foqueta Colegiala, ven dime que sí ¡Ey! 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 ¡Esta es la orquesta! Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo mejor viví sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en un taxi mensajero Alto, muy alto, doble, confundiéndome en el cielo Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Ey! 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 ¡Veo! Estos dos ojitos lindos y hechiceros, mírase parecen dos luceros, estos dos ojitos lindos y hechiceros. Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de sincero, tan felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas te harán, linda rosa que florecerá. Música Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos catorce y esperan más. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos catorce y esperan más. Tirándose piedritas en la quebran, así fue que empezaron papá y mamá, así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos catorce y esperan más. Música ¡Gosta, loco! ¡Taxio que está! ¡Sí! Música 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 Música